Que bueno el balón para Gustavo Poyet, excelente el control del uruguayo puede marcar... ¡Gol! Impresionante la jugada de Gustavo Poyet, excelente el pase de Bersué, pero como ha culminado el uruguayo del Real Zaragoza. Un gol de más que comentario, solo precisa de repetición. Un gol para ver que una y otra vez, fíjense, como él mismo se manda el balón hacia adelante, amada. El pase de Bersué ha sido perfecto y luego el dribbling de Poyet al portero muy bueno y luego en una situación un tanto además comprometida consigue cruzarla muy bien. De todas maneras el pase de Bersué como el anterior para el otro gol de Agüero.